Bienvenidos a Natura Laboratorio. En esta ocasión, te hablaremos de las pulpas hidratantes corporales de la línea Ecos, las cuales son emulsiones con aspecto cremoso que contienen ingredientes de la biodiversidad brasileña que contribuyen a la sensorialidad y textura de las fórmulas, hidratando y dejando la piel suave y delicadamente perfumada. Te preguntarás, ¿Cómo es la interacción de la formulación con la piel? Gracias a los emolientes contenidos en su formulación, se forma una película sobre la piel que ayuda a la hidratación, aportando suavidad al tacto, además de aumentar la barrera cutánea, es decir, ayuda al mantenimiento y aumento de la capa de lípidos que ya existe en la piel y que contribuye a evitar su resequedad. Es importante hacer notar que cada producto fue evaluado en laboratorio con la técnica denominada corneometría. Para validar el porcentaje de hidratación brindado. Adicionalmente, cada producto de la línea Ecos a través del ingrediente que lo representa aporta otros beneficios a la piel. Es por ello que Natura te invita a probar Ecos Tucumá, que tiene la capacidad de renovar y regenerar la piel desde adentro hacia afuera, ayudando a combatir los signos de envejecimiento. La manteca cruda y el aceite extraídos del fruto de Tucumá actúan de manera complementaria sobre la piel, mientras que el aceite protege el ácido hialurónico de la misma, la manteca estimula su producción natural. Te invitamos ver nuestra cápsula anterior, en la que te hablamos sobre las tecnologías exclusivas que tiene el bálsamo de ojos reductor de arrugas de cronos. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido exclusivo. Esperamos que esta información te sea de utilidad. Si quieres saber más de temas de carácter científico, no dudes en contactarnos a través del correo electrónico laboratorionaturamx.net. Y no olvides seguir nuestras cápsulas informativas publicadas los días miércoles, así como consultar la app Mi Negocio.